¡Hey! ¡Ahora sí! Así es como nos vemos en Aranda Salisco Bueno pues Frankie Lopez, aquí ya estamos para... ¿Qué vamos a hacer hoy? Ahora vamos a echarnos una cabalgata acuática, Frankie Acuática, Santa María, no me traje mis shorts, me dijeron Ese, ¿dónde estamos? Estamos en Forlones, aquí vamos a bajar, hacia aquel lado está el río donde vamos a cruzarlo Donde vamos a cruzar toda la mojadera, ya que... ¿Ya estás listo o qué? Listo Listo y preparado A ver Prieto, ¿ya estamos listos o qué he hecho? Vámonos a la charca o el gato de Forlones Ande pues, y así es como empezamos Y miren, ya estoy listo y preparado, ahí está ya el caballo ¿Qué me está diciendo Frankie? No hay problema ¿Para qué? Para que la bola de pendejos aprendan a cómo se toma, ¿eh? Y cómo se monta macho ¿Ya listos? Bien, vamos Bien, vamos A ver Y aquí ya miren, ya todos listos aquí preparados Ya estamos listos o qué he hecho? Vámonos Vamos Chiramos robacoches Ahí wey ¡Gracias! Échale, 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 tomale. Así es como empieza la mojadera. Y aquí ya van a empezarlas. Así es como se empieza, miren nomás. Échale. A ver. Ahí. No que no. El segundo no se moja. Bueno, ya nos aventamos la primera cerca. Una de cuantas tantas que nos vamos a aventar. Una de diez. Para que se empiecen a acostumbrar. Ayer hicimos cosas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Un mal. No te caes. 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 Aguas con el alcohol. 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 Aguas con el alcohol.